Bueno, creo que ya. Entonces, el día de hoy vamos a hablar de algo muy importante que es los gentilicios. Entonces, como tal, tenemos Millet, que Millet se le llama como a la nacionalidad o a la comunidad, como tal. Entonces, hay diferentes comunidades las cuales pues están las turcas, las árabes, las latinas, aunque pues normalmente la latina no tiene una definición como tal en el turco. Entonces, pues, se omite. También vamos a hablar de lenguas y también de nombres de países como tal. Entonces, vamos a entrar a esto. Esto ya pues lo había explicado anteriormente, pero vamos a volverlo a explicar. Entonces, Halk, Halk, que como tal significa pueblo en español, Halk. Y Millet, que significa como comunidad. Comunidad también significa nación para algunos. Entonces, también lo utilizan los turcos para comunicarse con sus amigos. Entonces, cuando le dicen a todos Millet, entonces saco diciéndole como mi gente, prácticamente. Entonces, es otra forma de expresarse también en el turco. Digamos, se puede utilizar tanto en forma formal y en lenguaje informal. Tiene sus usos. Entonces, prácticamente, en el turco pues existen algunos gentilicios. Aquí les coloco entre paréntesis Millet, que no se basan en la nación, sino en la comunidad. Mesela, en turco significa, por ejemplo. Entonces, tenemos por aquí la comunidad turca, que es Türk, ¿cierto? La comunidad turca. Rus, que sería la comunidad rusa, ¿cierto? Kazak, que sería la comunidad kazaja, en español. Kyrgyz, que sería la comunidad kyrgyz, en español, también es igual. La comunidad Uzbek, que es la comunidad de la gente proveniente de la región de Uzbekistán y sus alrededores. Ellos también son una comunidad. La comunidad Azeri, que prácticamente pues está distribuida entre Azerbaiyán y también Irán, gran parte de Irán. Arnavut, que es prácticamente la comunidad albanesa. Italiana, la italiana. Hint, la India. Mool, que es la comunidad mongola, mongolesa de Mongolia, de esa región, por decirlo así. También tenemos la comunidad española. Frances. Frances, que es prácticamente la comunidad francesa. Alman, la alemana. Inglis. Inglis. Es la comunidad inglesa. Mayar. Mayar, ¿cuál es esa comunidad? Mayar. Mayar es la... Mexicana, ¿no? No, no señor. Mexicana. ¿Qué país es Mayaristán? Ah, es como en Hungría. Hungarán. Sí, en Hungría, exacto. Hungarán. Yunán, que es la comunidad griega, ¿cierto? Yunán. La comunidad Yunán. Griega. Turkmenistán, ¿cierto? Turkmen. Entonces, Turkmen, hay muchos Turkmenes que son de Turkmenistán y hay otros que están prácticamente en Afganistán. También hay hasta en Irán. Entonces, ahí vemos en diferentes partes. Turkmen puede hacer referencia tanto a la gente que es Turkmen, o le llamamos como que turcomano en español, si no estoy mal. Y también se le hace referencia a los que son de ese país. Afgan. Los que son de Afganistán, ¿cierto? Digamos, aunque pues ellos también tienen sus comunidades distintas, los que dicen que son afganos y los que dicen que son, por ejemplo, Pastuchi, creo que se llaman así, Pastu. Y los que son comunidades como Turkmen, turcas, Kurd, también la comunidad kurda. También tenemos otras comunidades aquí. Por ejemplo, la vulgar, que sería la comunidad de Bulgaria, ¿cierto? Los vulgares, vulgarios, creo que se dice en español. Y a judí. ¿Cuál sería la comunidad de judí? Los judíos, los judíos. Porque pues sabemos que en Israel hay judíos, palestinos y hay otras comunidades. También hay árabes. Los judíos, como que entre comillas, entran dentro de los árabes. Los palestinos, perdón, entran dentro de los árabes. Árab, ¿cierto? Árab, que serían los árabes. Kurt, que serían ¿cuál es? Los kurdos, ¿cierto? Kurdos. Pues como tal, no existe ninguna nación reconocida como Kurdistán, pero los kurdos sabemos quiénes son, ¿cierto? En una comunidad. También. Tenemos que están distribuidas entre Turquía, parte de Irán, parte también de Irak, Siria. Tenemos que encontrar en diferentes partes. Latín, es la comunidad pues latina, normalmente. Casi siempre cuando dicen latín, están hablando de los latinos de Europa, o los latinos de Latinoamérica, o los latinos que también hay en África. Hermení. Los armenios. Los armenios, ¿cierto? Los armenios. Y chinguene. ¿Qué comunidad es esta? China, China. ¿Chino? No, chinguene. Es la comunidad, ¿cómo se llama? Gitana. Ah, los armenios. Sí, entonces. ¿Qué mexicano tiene patria? Sí. ¿Qué mexicano no tiene patria? Tiene, digamos, tiene una definición muy diferente en cada idioma. Recuerda cómo es en español, creo que es Gipsy. En español, en inglés es Gipsy. Entonces, eso depende del idioma. Pero bueno, como tal, son estas. Entonces, prácticamente, cuando tenemos ese tipo de comunidades, simplemente, cuando vamos a decir, por ejemplo, digamos, por ejemplo, una persona dice, yo soy turca. Una persona dice, yo soy turco, yo soy turca. Pues dice, turcum, ¿cierto? O si dice, soy rusa, dice, rusum. O si dice, que soy kazak, lo dice de la misma manera. Entonces, puedo utilizar estos como tal para definir su comunidad, ¿cierto? Por ejemplo, yo puedo decir latinim, porque soy latino. Entonces, puedo decir ya. Eso lo vamos a ver un poco más abajo, ¿cierto? Que es en la cuestión de nacionalidad, ¿cierto? Le llamamos o gentilicios. Entonces, al definir nacionalidad, en el turco se suele utilizar el nombre del país y se le debe añadir el sufijo lü, li, lü y lü, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, aquí tenemos el nombre del país de Turquía. En el turco es turquie, ¿cierto? Turquie. Y la nacionalidad sería turquieli. Por ejemplo, si yo fuese turco, diría turquieli. Lo mismo. Ruso, entonces, los rusos, ¿cierto? Rusia. Entonces, sería rusia lü, rusia lü. Y si dijese que yo soy ruso, entonces, diría rusia lü, ¿cierto? Entonces, depende el país. Por ejemplo, el país de Kazakistán. Kazakistán lü. Así se les dice a los kazajos, que son de Kazakistán, pero puede que hay una persona que sea de Kazakistán, pero que no sea kazaja. Que no sea de la comunidad kazaja, sino que sea solamente, digamos, haya nacido en ese país, pero que no sea kazajo. Hay muchos kazajos. ¿Qué más tenemos acá? Tenemos, bueno, Uzbekistán, entonces, Uzbekistán lü. Azerbaijan, Azerbaijan lü. Ahora, ¿cómo funciona esto? Si ustedes se acuerdan, tenemos algo llamado la armonía vocálica, ¿cierto? La armonía vocálica, ¿en qué consiste? Prácticamente, digamos, en este caso, las vocales, digamos, las palabras que tienen una finalización. Perdón, voy a colocar esto en turco, porque tengo un español teclado. Turco. Entonces, si tenemos una terminación en la última sigla, en A, o en T. Prácticamente, a nosotros nos convertiría esto en, el sufijo añadir, en lü, ¿cierto? Lü. Ahora bien, si tenemos terminación en E, en Lü, añadiríamos Lü. Añadiríamos Lü. Me disculpan. Entonces, añadiríamos Lü. Siguiente. Entonces, si ya, si tenemos una terminación en O, o en U, ¿qué le añadiríamos entonces? Lü, ¿cierto? Lü. Y si ya tenemos una terminación en Lü, o en Lü, añadiríamos Lü. Prácticamente, eso es lo que aplicaría. Por eso es que vemos que, azerbaiyan, Lü, termina en A. Rusia, Lü, turquía, Lü, ¿cierto? Kirguistán, Lü, Arnavut, Lü, ¿cierto? Tenemos esa terminación en Lü. Italia, Lü, Italia, Lü, Chin, Lü. Porque China, en turco, se dice Chin, Chin, Lü. Y vemos ahora uno de los países. Hindistán, ¿qué país? ¿Qué país es? Hindistán, India, ¿cierto? India. Tenemos Molistán, que sería la misma Mongolia, ¿cierto? Entonces, Molistán, Lü. Hindistán, Lü. España, Lü. Franza, ¿qué país sería? Francia. Francia, entonces sería Franza, Lü. Alemania, España, Lü, ¿cierto? En las perras. Entonces, miren aquí, digamos, hay algo muy curioso que está en el idioma turco, que es que prácticamente los turcos no pronuncian la G y la L junta. Normalmente, en el turco no suenan las consonantes juntas. Así que lo que hacen simplemente es que nosotros que decimos Inglaterra, entonces aquí le meten una I en media de la G y la L, y dicen Inglitere, ¿cierto? Inglitere. Prácticamente. Entonces, prácticamente cambia un poco la pronunciación, pero pues es muy fácil. Inglitere. Entonces, Inglitere, Lü. Lo mismo, Magyaristán. Magyaristán, ¿qué país era? Hungría. Hungría, exacto. Hungría. Entonces, Magyaristán, Lü. Sería húngaro, pero pues proveniente de ese país. Yunanistán. Yunanistán, que es Grecia, entonces si Yunanistán, Lü. Turkmenistán, igual, en español es lo mismo. Turkmenistán, Lü. Afganistán, Lü. Bulgaristán, Lü. Israel, entonces en español es Israel. Israel, Lü. Irán, Lü. Syria, Lü. Togo, Lü. América, Lü. Perú, Lü. Hermedistán, Lü. En turco, generalmente le llaman a los provenientes de Estados Unidos de América, América, debido porque así conocieron al país. Como ustedes saben, cuando un norteamericano está, vemos alguien proveniente de Estados Unidos, dice, ¿de dónde es? Él no dice, yo soy de Estados Unidos, sino dice, yo soy de América, en inglés. Entonces, está haciendo referencia a Estados Unidos de América. Por eso, pues prácticamente en el turco, quedó América, Lü. Aunque para muchos de nosotros suena un poco extraño decir eso, pero pues, yo a veces, digamos, digo el nombre completo en vez de decir América, porque para mí América sigue siendo el continente. En fin, independientemente de eso, entonces, ya si vamos a jugar, digamos, con lo que son las ciudades, ¿cierto? Se utiliza de la misma manera. Si uno va a decir que es de una ciudad en específica. Entonces, simplemente, vamos aquí, digamos, por ejemplo, tenemos a la ciudad de Ankara, ¿cierto? Ankara. En turco decimos es Ankara. En español, Ankara. Cambia un poquito. Solamente la pronunciación. Entonces, Ankara, Ankara, Lü. Entonces, Ankara, Lü. Entonces, Ankara, Lü. Entonces, una persona que dice, soy de Ankara, Ankara, Lü, diyorum. ¿Cierto? İstanbul, ¿cierto? İstanbul, Lü. Moskova, Lü. Nur, Sultan, Lü. Aquí me falta el color, pero bueno, en fin. Bishkek. Bishkek, ¿qué ciudad es? Bishkek. 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 Es la ciudad capital de Kyrgyzstan. Tashkent. Kurdistan. Kurdistan, no. Kurdistan, como tal, no se considera una nación. Kurdistan, en teoría, no existe. O sea, legalmente no existe. Kazajistán, sí. Ok, creo que ese es, sí, Kazajistán. Baku, ¿en qué país es? ¿En qué país está? Azerbaijan. Azerbaijan, ¿cierto? Entonces, si miran en la terminación, termina en U. Nos dice, pues, prácticamente cuando terminen U en U, escribimos Lü, ¿cierto? Añadimos Lü. Entonces, Baku, Lü. Baku, Lü. Siguiente, por ejemplo, Tirán, Tirana, ¿cierto? La ciudad de Tirana. Tirán. Tirán. Roma. Roma, Lü. Pekín, Pekín, Lü. Lo mismo. Nueva de Lü. ¿Se acuerdan que, como tal, la palabra Yeni significa nuevo en turco? Entonces, Yeni, Yeni, Deli, Li. La que me está diciendo. Vamos a ver, lo he escuchado, los turcos siempre dicen, Yeni, Deli. Aunque sea, Yeni, Deli. No más. Si lo leyéramos literalmente. Seguramente es porque así no leen en otros idiomas. Voy a conectar el equipo, porque creo que se me va a botar la batería. Vamos a continuar. Entonces, si ustedes detallan, vemos cada una de las ciudades independientemente de donde sea. Por ejemplo, podemos decir, yo que soy de Yopal, Kazanare. Entonces, si yo fuera, o si Yopal fuese una ciudad conocida en Turquía, diría, Yopal. Lü. Lü. ¿Cierto? Para mí. Y si yo voy a decir que yo soy de Yopal, entonces, Yopal, Lü, Yen. ¿Cierto? Eso es algo que debemos recordar. O si yo digo que soy de Bogotá, en Bogotá, en Colombia. Los turcos no leen Bogotá, sino leen Bogotá. Bogotá, ellos dicen así. Entonces, Bogotá, Lü, ¿cierto? La persona, Bogotá, Lü, Yen. ¿Cierto? Bogotá, Lü, sería bogotano. Bogotá, Lü, Yen, si soy con Bogotá, ¿no? ¿Cierto? Y si, voy a decir, tú eres de Bogotá, entonces, Bogotá, Lü, Z, ¿cierto? Estamos jugando con eso. Bueno, eso lo vamos a hacer. Una pregunta, si en la armonía vocal termina en A, porque ahí cambia a I. Es que es una, es la U. Digamos, la regla dice prácticamente si termina en A o en Lü. Ah, ya. ¿Cierto? Ya, gracias. Ya entendí, gracias. Sí, ya cuando es con E o I, termina en Lü. Ajá. Sí, entonces eso hay que recordar una parte de la lengua vocalica. Digamos, cualquier ciudad, cualquier ciudad, digamos, independientemente, digamos, si fuese Cali, digamos, Cali. Ajá. Aunque se leería Jali, pero. Jali. Ajá. La ciudad siempre va a ser la misma en su idioma, si no tiene una traducción definida aún. Cali, ¿cierto? Ajá. O dijésemos Cartagena, Cartagena. No, 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 no. No, 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 no. Sí, me suponé. ¿Así? ¿Ese sería Lí? Manizales. Sí. Manizales, sí. ¿Lí, cierto? Manizales, ¿Lí? ¿Cierto? Así sería. Manizales. O si fuese, ¿qué otra ciudad? Por ejemplo, una ciudad que, digamos, que conozcamos. ¿Podría decir, si fuera, por ejemplo, Cartagena, ¿cambiaría la C por la K? La verdad, no cambiaría porque, digamos, si no tiene traducción aún al idioma turco, pues, se mantendría su nombre tal cual como es y se pronunciaría como es, pero, pues, la terminación sí se pronunciaría diferente, por ejemplo. Se sienta. Ya. Tenemos Cartagena, L, pero entonces, como los turcos generalmente leen la G con una G, no sabría decirte en este caso, pero, pues, Cartagena, L, sería la expresión. Solamente, diríamos que sería como correspondiente a esa ciudad, digamos, nacida en esa ciudad, o puede que sea criado en esa ciudad. Hay algunos que dicen, yo nací en Ankara, pero soy de Estambul. O sea, he vivido toda mi vida en Estambul, pero nací en Ankara. Algunos dicen así. Y dicen, ven, Estambulú, aunque haya nacido en Ankara. Ya. ¿Cierto? Habían, pero Cartagena, allá no se escribe con K. Se escribe normal. Se escribe normal. La mayoría de las ciudades de Latinoamérica se siguen escribiendo normal porque, pues, ustedes saben muy bien que la relación entre Turquía y Latinoamérica es nueva. Es nueva, digamos, ¿hace cuánto se creó la embajada de Colombia en Ankara, por ejemplo? Eso fue hace muy poco, si no estoy mal. Eso fue muy reciente. Fue, digamos, en el último siglo. ¿O siete años? ¿O ocho años? No tengo la verdad. La embajada de Turquía, en Bogotá, de Turquía en Bogotá, lleva seis. Sí, es que lleva muy poco. Por eso. Por eso. Turquía en Bogotá, lleva seis. Y llevaban en negociaciones mucho más tiempo. O sea. Sí. Entonces, por eso es algo reciente. Digamos, nuestras relaciones tenemos entre países, Latinoamérica y Turquía, son algo muy nuevo. O como tal, digamos, ya sí íbamos a hablar de Francia, que Francia está desde la época de los otomanos, relacionados con esta región. O si íbamos a hablar de los ingleses, que prácticamente han tenido influencia en todo el mundo, desde hace mucho tiempo. Los rusos también. Estados Unidos también ha tenido influencia. Entonces, por eso, estos países, digamos, ya tienen como tal una traducción un poco diferente, ¿cierto? Los alemanes, Almandl, ¿cierto? Almandl, Inglis, Mayar. Tenemos los húngaros, que prácticamente provienen de la misma región que provienen los turcos, que conocemos. Digamos, son prácticamente primos, por decirlo así. Y hasta el idioma se parece. ¿Y los Países Bajos también? Los Países Bajos. Los Baicanes. Es que hay una parte que pertenece a Turquía. Prácticamente, digamos, mucha de la población aquí es, digamos, tiene raíces de los Baicanes. A pesar de que tenemos, tenga, como tal, su sentido de pertenencia a Turco, pero pues muchos son de origen balcánico. Una pregunta, Fabián. O sea, que podemos decir que los nombres, o sea, los nombres propios, ¿conservan como su escritura? Prácticamente, porque hay casos, por ejemplo, si yo le voy aquí a buscar en Turco, Cartagena, seguramente va a ser Cartagena. Debemos saber. O sea, se mantiene, se mantiene como la, ¿cómo se llamaría ahí? ¿Cuál es la palabra? Digamos, ¿cómo se llama Turco? La gramática. La gramática. Sí, la escritura, digamos, en algunos casos. A menos que ya, digamos, se defina. Es que, digamos, ustedes, como saben, los idiomas evolucionan con el tiempo. Digamos, los idiomas no se mantienen igual. Por ejemplo, hace cuántos años nosotros, para decir que algo ha terminado, en español decíamos finito. Y eso lo decíamos hace como 150 años. Ya no lo tratamos. Sí, es una terminología... En latín. Decían finito, o sea, terminó, decían así. Entonces, prácticamente, así ha cambiado también el turco y ha venido evolucionando con el tiempo. Como se han venido introduciéndole... Las nuevas palabras que vienen al turco en general son provenientes del inglés. Porque, digamos, internet es una palabra que proviene del inglés. Por ejemplo, web. Que en el turco, como tal, la W no existe. Pero entonces la están incluyendo también. Entonces, son cosas así. Los idiomas van evolucionando con el tiempo. Por ejemplo, si escribimos Cartagena. Cartagena sigue diciendo Cartagena. Seguramente porque todavía no se ha definido una traducción diferente. Incluso, seguramente lo leerá como Yartagena. Me imagino. Yartagena. Sería Yartagena. Cartagena. Sí, miren, vemos, como que lo leerá diferente porque todavía ni siquiera está definido dentro del idioma turco. Vemos, no es una palabra que está en el turco. Entonces, digamos, son situaciones así. Bueno, vamos ahora con otra cuestión que es la cuestión del idioma. Dil, lengua, ¿cierto? La lengua o el idioma. Dil. Entonces, ¿qué tenemos que decir de los idiomas? Los idiomas suceden lo mismo, digamos. Prácticamente, digamos, el tema lingüístico, se suele utilizar el nombre de la comunidad de donde proviene el idioma y se le añade el sufijo. Por ejemplo, el español, que nosotros también le llamamos castellano, al español que nosotros hablamos. Proviene de Castilla. Incluso, también hay una terminología en el turco que se dice castillán, pero bueno, casi no se utiliza. Digamos, si uno es un turco y lo termina, uno lo permite, entonces uno lo dice español. Entonces, por ejemplo, Turk, ¿cierto? La comunidad es turca, ¿cierto? Entonces, el idioma es Turk, ¿cierto? Lo mismo, el ruso, ¿cierto? Rus, cha. Kazak, 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 tenemos los kazados, ¿cierto? Don, se hagan una pregunta, Fabi. Ahí en el Turk, Turk, se aplica la regla de las cuatro excepciones que hay, que son la K, la X, no cuatro, no me acuerdo cuál más. Ahí se está aplicando. Sí, aquí aplica, y no es una excepción, ya les digo. Digamos, se llama, es una modificación que se tiene para decir de forma más fácil una palabra, porque pues como el sonido es, digamos, un poco fuerte, digamos, para armonizar la lengua, pues es mucho más fácil. Uno se iba a decir, es más fácil decir, es más fácil decir, es más fácil decir, es más fácil decir, es por esa razón. Tercatarnos. Entonces, hay que recordar, tenemos varias cosas. Uno, la armonía vocálica, ¿cierto? Que cuál es la armonía vocálica, que si termina en A o en E, digamos, se le agrega, digamos, viene la A, ¿cierto? Que si, digamos, termina en, digamos, ¿en cuál otra vez? A, en O, o en U. Termina en A y O. Entonces, ¿qué se le añade? Se le añade la ya o ya. Ahora les voy a decir cuándo se coloca cha y cuándo se coloca ya. Bueno, y la otra es, digamos, la otra es cuando nosotros tenemos la presencia de la E, la I, la E y la U en la última sílaba. Cuando tenemos esa presencia en la última sílaba, ¿qué tenemos? Entonces le agregamos Y o le agregamos C. Y ahora viene lo otro, que es a lo que nosotros le llamamos Fistik Shishahab. Le llamamos esta norma Fistik Shishahab. En la cual, pues, todas las consonantes que tenemos aquí, estamos hablando de estas, ¿cierto? Las consonantes, voy a dejar entonces, no, no me voy a dejar colocar el color. Bueno, bueno, en fin, todas las consonantes. Siempre que tenemos estas consonantes presentes al final de la palabra, y vamos a añadirle estos sufijos, ¿cierto? Que terminen ya, ye. Esta, digamos, esta situación hace que prácticamente tengamos que utilizar obligatoriamente che, ¿cierto? Entonces, prácticamente la ye se nos convierte en che. Siempre que tengamos esta situación, la emoción, si hay un sufijo, digamos, que se va a añadir, que es, digamos, por decirlo así, ye o ya, ¿cierto? Estos se convertirían en cha y te, respectivamente. En el caso, digamos, de chur, que terminen ca, esta consonante. ¿Cierto? Es la consonante ca. Rus, cha, está la s, también dentro de esas consonantes. Kazak, cha, la k, kyrgyz, ya, ¿cierto? Porque termina en z, pues, no entra dentro de estas consonantes, por eso, pues, no pasa nada. Miremos aquí en el caso de, vemos, árabe, ¿cierto? Del idioma árabe, 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 árabe. Entonces, termina en p, en p. ¿Qué otra, por ejemplo? Porque la p está cambiando. Exacto. ¿No? Sí, digamos, por la p, digamos, tratemos de decir, árabe, ya, y árabe, cha. Es más fácil decir árabe, cha, que árabe, cha. Por eso, digamos, el idioma turco es tan armónico, y eso es lo que lo hace tan bonito. Al momento de, digamos, de pronunciarlo, porque tiene normas, prácticamente, para utilizarse en estas situaciones, y hacer que la conversación se haga más fluida. Entonces, por ejemplo, kürt, che, el idioma de los kurdos, ¿cierto? El kurdo. Ah, sí. Por ejemplo, ching, ye, portequis, ye. Entonces, son situaciones así. Portugal. Portequis, ¿cierto? Portequis, es de Portugal, prácticamente. Portugueses, 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 también portugueses, aquel que es portugués, también dicen portequis. Portequis. Ay, qué pena, no pude entender esa parte, me quedé perdida. ¿Qué no entendiste? Pregunta. Pregunto, ¿por qué dicen que puede cambiarse por che? Siempre que tengamos la finalización en una de las consonantes presentes en esta palabra, digamos que realmente esto es como la ley de la vaca que utilizamos en ecuaciones diferenciales, o en, sí, en ecuaciones diferenciales creo que utilizamos esto, cálculo diferencial, que decimos que, como la canción de la vaca. Entonces, igual para memorizarse esto, digamos, uno dice, para memorizarse cuáles son esas consonantes que prácticamente hacen que la ye se convierta en che. O sea, cuando termina, cuando termina una consonante de esas se cambia, y por che. Exacto. Básicamente. O sea, esas son como las mismas consonantes que se llaman como sin sonido o algo así. O diferente. No, esas tienen sonido. Ok. Fabián. Y ahí se tendría en cuenta, por ejemplo, si es cha o che, pues dependiendo de la vocal que termine también, ¿cierto? Sí. Para poderlo complementar. Mol termina en o. Entonces, prácticamente las que tienen punto y la e se llaman esas vocales delgadas. Y estas se llaman vocales gruesas en el turco. Entonces, eso ya lo habíamos trabajado anteriormente. Entonces, prácticamente las vocales delgadas trabajan con che y ye, ¿cierto? Y este, digamos, con las vocales gruesas, trabajan con cha y ya, en esta situación de los idiomas. Bueno, ahorita se nos va a cortar la videoconferencia, así que volvemos a entrar aquí mismo. Y pues cualquier pregunta, pues ahorita la aclaramos. Bueno. Voy a cortarla aquí porque ya nos queda un minuto. Entonces, volvemos a entrar al mismo link. Gracias. Gracias.